¿Cómo hacerlo la verga? Para darle más grande a esa madre porque no lo puedo ver. Está matado. Claro. Por eso no le tenga nada. No. Vete pa' cierto. Ábrelo. Ábrelo arriba. Ábrelo. 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 Sí, San Francisco. No, vete a la verga. Vete a la verga. No, el momo es mamanguera. Garganta. Ábrelo. Ábrelo. Vete verga. Ábrelo, cántale, cántale, cántale. ¡Valtas tu! Cántale, cántale, cántale. ¡Valtas tu! Cántale, cántale. ¡Vale verga, ale! No se termine ningún error. Órale. Llego. Con las leyes o con el patrón. ¡Ay! Sácalo la vaca, verga, dónde está. Oye, ¿que el patrón? ¿qué? ¿que lo dan? ¿El chubo dónde está? y el cornelio uno para cantar